Vamos a configurar el cliente de correo Outlook. Solo hay que seguir los pasos del vídeo. Primero accedemos a Propiedades de la cuenta. Nos dirigimos a Opciones, Centro de Confianza, Configuración del Centro de Confianza y Seguridad del Correo Electrónico. Se le da un nombre a la configuración de seguridad y se elige un certificado del DNI, eso sí, el de la firma. Si queremos darnos un plus de seguridad, aumentamos el nivel del hash. A partir de aquí se acepta todo y ya podemos firmar los correos. Se lo enviaremos a tantos destinatarios como deseemos. Esto es lo que verá el destinatario. Podemos comprobar que ha sido él. Es sencillo, ¿verdad? Pues a instalar el mecanismo Anti-Mail Spoofing. Miso. Miso. Cresmo. Miso. Miso. hyvin. lonquiles. Moito. Contrativa. Baja. Baja. Dau. Gracias.